La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Consulado Mexicano en Douglas, dio a conocer los próximos eventos que se llevarán a cabo en el mes de agosto. El consul adscrito en la ciudad de Douglas, Óscar Holguín, comentó que el primer evento que tendrán será el próximo sábado 10 de agosto en el Parque del Avión, un evento organizado para los jóvenes que regresan a clases. Tenemos evento este sábado 10 de agosto en el Parque de la Calle 8 en la ciudad de Douglas, que todo el mundo conoce como el Parque del Avión, los invitamos. Es el evento llamado Care Fair, que sería una feria para el regreso a clases. Está dirigido a las familias cuyos hijos están por volver a clases o ya volvieron si están en los Estados Unidos. Y tendrá eventos con aproximadamente 40 agencias, proveedoras de servicios de salud. Les van a medir la glucosa, les van a medir el peso, les darán información en torno a cuestiones de salud pública. Estará con nosotros participando el Hospital General de Agua Prieta. Les mandamos un saludo y les agradecemos. Y tendremos también muchos, mucha distracción y muchos eventos para los niños. Lo van a pasar muy bien. Habrá juegos, habrá helados, pueden meterse a la alberca pública del parque. Es a partir de las 9 de la mañana de este sábado en la ciudad de Douglas, en el Parque de los Veteranos, como se conoce, o el Parque del Avión. El segundo evento se llevará a cabo en las próximas semanas en el Centro de Visitantes de la ciudad de Douglas. Es una exposición fotográfica de los procesos de extracción minera. Tenemos una exposición que está por iniciar. En la próxima semana pueden, a partir del lunes, en el Centro de Visitantes de la ciudad de Douglas, que está ubicado en la calle Panamericana. Una exposición bien interesante sobre una de las actividades más importantes, una de las actividades económicas trascendentes en esta región, que es la minería. Van a ver fotografías del presente y del pasado, sobre los procesos de extracción minera en nuestra región. Muy bonitas, la verdad, van a estar expuestas todo este mes, todo el mes de agosto, en el Centro de Visitantes, les repito, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. El día 21 tendremos la presentación formal con el fotógrafo y vamos a tener una plática, una charla. Así es que los esperamos, los invitamos a que asistan. Es totalmente gratis. Para finalizar, Óscar Holguín agregó que como último evento en este mes, se llevará a cabo un taller de derechos laborales que promueve el Gobierno de México, en el Centro de Visitantes, el próximo 27 de agosto. Tenemos un taller de derechos laborales que tendrá lugar el martes 27 de agosto en el Centro de Visitantes, en el marco de la Semana de Derechos Laborales que el Gobierno de México promueve en todas sus representaciones en el exterior. Este taller de derechos laborales está enfocado tanto en los trabajadores como en los empleadores que tienen actividad económica en los Estados Unidos. Tendremos participación de la Oficina del Procurador de los Estados Unidos, de la Oficina de Inmigración y Ciudadanía, de la Oficina de Salud de la Ciudad de Douglas y también de Salud Ocupacional. Es un taller gratis a las 9 de la mañana. Se pueden inscribir llamándonos al consulado o mandándonos un correo electrónico a douglas.gov.mx, 4 horas de 9 de la mañana a 1 de la tarde y vamos a tener un pequeño lunch para después platicar un poquito todo sobre el taller. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para Artsun TV Canal 4, Maribel Enríquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!